Buenos días, hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la serie de diálogos del Lab Bonemaison en la que hablaremos con Nerea Luis de género, transformación digital e inteligencia artificial. Mi nombre es Esther Paniagua, soy periodista especializada en inteligencia y tecnología y voy a acompañarles esta mañana. Espero que planteen sus preguntas en el chat que trataremos de resolver en los últimos 15 minutos de este webinar. Pero lo primero es lo primero y antes de entrar en faena voy a dar paso a Teresa Llorens, coordinadora del área de igualdad y sostenibilidad social de la Diputación de Barcelona. En estas sesiones del Lab, donar-vos inicialmente, abans de pasar a la parte importante de la sesión que es este diálogo entre nuestras dos convidados que hoy tenemos, donar-vos esta bienvenida a este nuevo ciclo de conversas del Lab Bonemaison. I aquest cop amb una conversa d'un dels temes, d'un dels reptes, un d'actuals, que és tots els reptes que tenim en tecnologia. I ho fem a través d'una persona que és un d'aquests referents actuals en tecnologia, una dona jove, activa, premiada investigadora, divulgadora i comunicadora científica, que és la Nérea Lluís. I també, com abans ja es presentava, amb la periodista especialitzada en intel·ligència artificial, que és l'Esther Paniaua. Per tant, a elles els hi volem agrair moltíssim que ens puguin aportar el seu coneixement, les seves reflexions i ens puguin fer avançar a les administracions locals en aquest sentit. L'objectiu d'aquesta conversa és reflexionar entorn a la intel·ligència artificial i entorn a la digitalització en perspectiva de gènere. Aquest és el nostre objectiu i quines són les seves aplicacions des d'aquesta mirada, des d'aquest servei que fem des de les administracions locals i també des de les polítiques públiques i, evidentment, a l'impacte que tenen sobre les persones. Actualment sabem també que un dels principals reptes de l'ocupació i de les societats actuals té a veure amb aquesta digitalització i l'imparable desenvolupament també de l'automatització i la intel·ligència artificial. Segons dades que tenim d'alguns estudis, assenyalen que la intel·ligència artificial i la robòtica justament seran les innovacions tecnològiques que més afectaran tant a les nostres vides quotidianes com a les ocupacions del futur, ja sigui destruint o ja sigui transformant algunes ocupacions i creant-ne de noves. I també, evidentment, tindran un impacte important en les polítiques públiques i en la forma de prestar els serveis a la ciutadania. Ja ho estem veient. No parlem només en un futur, sinó també ja ho estem veient ara en el present. Ajudant a millorar la planificació, l'optimització, la resposta d'aquestes necessitats socials i també amb la millora dels suports i l'atenció a les persones. I en aquest àmbit creiem que és important, és clau per poder adoptar una perspectiva de gènere. Investigacions recents de l'UNESCO mostren que els biaixos de gènere que persisteixen en el conjunt de dades, de logaritmes i també de dispositius de capacitació de la intel·ligència artificial tenen el potencial de propagar i reforçar estereotips de gènere perjudicials. I justament que si la intel·ligència artificial i l'automatització no desenvolupen ni apliquen en perspectiva de gènere, és probable que es reprodueixin i fins i tot es reforcin aquests estereotips de gènere i aquestes normes socials discriminatòries existents. Justament, tenint en compte aquesta creixent utilització de la intel·ligència artificial a les nostres societats, aquests biaixos de gènere poden justament estigmatitzar i poden marginar encara més a les dones a una escala mundial, posant-nos en perill de quedar relegades en tots els àmbits de la vida, ja sigui econòmica, política i social. I fins i tot poden contrarrestar alguns dels considerats progressos que hem fet en els països en matèria d'igualtat de gènere en aquest passat més recent. Justament, a més, el conduir a l'automatització de l'ocupació, la intel·ligència artificial també corre un risc el de tenir un impacte negatiu en l'apoderament econòmic de les dones i en les oportunitats al mercat de treball. De fet, la majoria de la població ocupada en llocs de més al risc d'automatització, com els llocs vinculats a les oficines, els temes administratius, de comptabilitat, els caixers, caixeres, som o som dones. Per tant, és fonamental que les dones no ens quedem enrere en aquestes estratègies de formació i de capacitació per mitigar aquest impacte de l'automatització en la pèrdua dels llocs de treball. Justament, per totes aquestes qüestions que explicitem aquí i ara en aquests moments, en aquesta presentació, ens fèiem la reflexió en la necessitat de poder-nos endinsar de la mà de la Nerea Lluís en aquest món de la intel·ligència artificial en perspectiva de gènere i aportar reflexions entorn a aquestes possibles actuacions que, com a administracions locals, com a poders públics, com a responsables d'emprendre, de definir polítiques públiques, tenim aquesta responsabilitat d'engegar per fer front a aquestes desigualtats que poden tenir aquest impacte regressiu en els drets de les dones i també a altres col·lectius en un futur molt proper. I, alhora, fer d'aquest potencial que té la intel·ligència artificial una oportunitat, una oportunitat per millorar les nostres vides, per millorar les ocupacions des d'una perspectiva que posi, que posem en valor les aportacions que fem les dones que hem fet o que han fet al llarg de segles, les dones que fem en el present i que farem en el futur i que també tinguin en compte aquestes situacions de desigualtat que vivim. I, finalment, ja per acabar, per nosaltres és important també fer arribar aquesta reflexió als ajuntaments, als municipis, que creiem que tenim un paper estratègic en la transformació i en la innovació social. Aquesta també és una de les prioritats de la nostra àrea. Sabeu que hem fet tot un procés de transformació, de reconceptualització i també estem situant com un d'aquests eixos importants el que fa referència a la innovació social. Just ara, aquesta setmana, també tiràvem endavant, aprovàvem tota una sèrie de recursos econòmics per ajuntaments que estaven tirant endavant projectes en la innovació social. Cal aquesta idea de saber llegir les ciutats, d'avançar-nos als problemes i de poder respondre adequadament per fer del coneixement i de la transformació digital una oportunitat que generi més inclusió, que generi igualtat i sostenibilitat social. Res més, moltíssimes gràcies i moltes gràcies, Nerea i Esther, també per acompanyar-nos avui. I, evidentment, a totes i a tots els que ens acompanyeu també en aquesta sessió del Lab, que sense vosaltres no seria possible poder avançar en aquestes polítiques públiques i en aquest sentit en la transformació dels nostres pobles i ciutats. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Teresa. Sin duda, no és que la inteligencia artificial tenga el potencial de propagar i reforzar estereotipos de gènere i d'altres, sinó que ja estan estigmatitzant i marginant a les mulleres, per exemple, a través de sistemas automatitzats de selecció de personal que se basan en datos históricos de contratació i que, obviamente, tenen un sesgo favorable a els homes perquè la incorporació de la mujer al mercat laboral va ser més tardia, en menor cuantia i també, en menor medida, a puestos de liderazgo. Llavors, si hi ha sistemes que se basen en datos históricos, van a considerar o van a aprender de els patrones anteriors que en aquests puestos de treball el ideal és que hi hagi un home, perquè aquests sistemes no són suficientment intel·ligents com per dar-se compte de que això és un sesgo históric o un sesgo que puede seguir estando presente en la sociedad però que sí, que és un sesgo i que és discriminatori. També les mulleres salen perjudicades a menudo en el acceso a los beneficios i oportunitats que pot atrair la intel·ligència artificial. Per exemple, hem vist casos de aplicacions per detectar tumores a partir de imàgenes que no funcionaban con mulleres amb piel oscura perquè no havien siguen entrenades amb suficientes imàgenes representatives de estos perfils, de pieles oscuras i coincidintes amb mulleres, además, els dos. Otra clave que ha dado Teresa es la falta de perfils de mujeres en tecnologia y de su acceso a puestos de liderazgo. Apenas un 25% de las personas que trabajan en puestos técnicos, en los gigantes tecnológicos que todos conocemos, son mujeres. Solo un 8% de los desarrolladores de software, de intel·ligència artificial, de los programas y aplicaciones que todos usamos, son mujeres. A nivel mundial, 8%. El problema, además, viene ya desde la base, desde la educación. En concreto, en España, en el curso 2017-2018, que es el último del que se disponen datos estadísticos, el porcentaje de mujeres egresadas en el grado de informática no alcanzó ni el 10% del total. Bueno, pues estos problemas están afectando ya la vida diaria de muchas personas. No son solo potenciales, que también potencialmente pueden ser mucho peor y seguir perpetuando estereotipos y la discriminación, sino que ya están afectando la vida diaria de muchas personas. Están aquí y están aquí en forma, entre otras cosas, de lo que se conoce como discriminación algorítmica o sesgos algorítmicos. Luego, por otra parte, estas tecnologías también están ayudando a tomar decisiones más informadas, a complementar las capacidades humanas y todo ello obviamente puede usarse y debe usarse para el bien común y obviamente desde la administración pública es uno de los ámbitos desde los cuales es importante incorporarlo en estos procesos de transformación digital que en realidad lo que requieren muchas veces es transformación cultural y transformación de mentalidades. Así que bueno, en este diálogo, no me enrollo más, vamos a hablar de cómo pueden aprovechar la inteligencia artificial, las instituciones, las organizaciones públicas, que supongo que es lo que le interesa a la audiencia, y también de cómo incorporar la perspectiva del género en la inteligencia artificial, entre otras muchas cosas. En definitiva, de cómo encaminar una transformación digital feminista desde lo local, de la mano de la inteligencia artificial. Y para ello me acompaño, ya la hemos presentado anteriormente, la presentaba Teresa, pues Nerea Luis, que es doctora en ciencias de la computación, ingeniera de inteligencia artificial, en singular, docente, conferenciante, divulgadora, experta en tecnología, talento y género. Bienvenida Nerea. Gracias Esther. Aquí estamos. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar hablando de las aplicaciones de inteligencia artificial que puedan interesar a las administraciones locales, instituciones, pues por ejemplo, no sé, en el ámbito de la vivienda, de la movilidad o de los cuidados. ¿Qué puedes comentar en este sentido? Bueno, a ver, claro, la inteligencia artificial, a ver, es un campo muy amplio. Sí que antes de poner ejemplos, me gustaría decir que a veces es verdad que confundimos, ¿no? La automatización con la parte también de procesado de datos y luego con otra parte que tienes la propia inteligencia artificial. Digamos que para llegar a trabajar en inteligencia artificial tenemos que haber pasado antes por esas fases, la fase en la que recabamos datos y los convertimos en información, la fase también en la que automatizamos ciertos procesos, sobre todo que tienen que ver con esos datos y con los que luego ya pues bueno, podemos sacar todo ese conocimiento. Hablábamos en conversaciones previas que efectivamente cuando ponemos a la persona como ese usuario final, digamos, de la inteligencia artificial, pues sí que encontramos casos como puede ser pues el estudiar, por ejemplo, cómo nos movemos en una ciudad, ¿no? y si tú recoges datos de cómo las personas se mueven en la ciudad, pues también puedes hacer como una replanificación urbanística con todos esos datos, por ejemplo, a nivel de, bueno, pues barrios segregados, hay otros estudios también que muestran cómo se pueden también alterar el tráfico, ¿no? Sobre todo con los semáforos, pues para que obviamente el tráfico vaya más fluido, pero también para que sea más fácil para el peatón moverse, en fin, hay muchos casos de uso, ¿qué pasa? Que la mayoría, y ahora voy al tema de los cuidados, siguen todavía en una fase muy primaria, ¿no? Una fase muy de prueba de concepto, donde sí que empezamos a ver que se empiezan a implantar todos estos sistemas, pues es en Estados Unidos, ¿no? En el caso de China que sí que en ese sentido están un poquito más avanzados, pero es verdad que todavía lo que vemos sobre todo a nivel territorial tiene que ver con mucha prueba de concepto. A nivel de cuidados, sobre todo destaca pues el área digamos más asistencial, nos podríamos ir a la robótica aunque no es el foro para esto, pero bueno, hay una línea muy grande de robótica asistencial que se sigue estudiando durante años y años y de la cual pues sí que digamos que algún robot se ha tratado de productificar para, pues por ejemplo, ayudar en residencias o en sitios donde se necesiten este tipo de instrumentos para ayudar sobre todo a enfermeros, ¿no? A cuidadores y tal. Y luego nos podríamos ir a los asistentes conversacionales que también nos sirven bueno, pues para ver un poco hacer esos recordatorios quizá de oye, pues a esta hora te tienes que tomar esto o si tienes cualquier duda, ¿no? Pues que tengas ese asistente conversacional. ¿Qué pasa? Cuanto más mayor nos hacemos pues es verdad que peor interactuamos, ¿no? Con un teclado, por ejemplo, o con cierto tipo de interfaces. Entonces, también aquí sí que se suele hacer un estudio muy fuerte, ¿no? De esa interfaz final. Ahora sí que parece que hay una tendencia a la que ya nos vamos a interactuar por voz con todo ese tipo de sistemas, con lo cual también eso facilita la interacción con el usuario final. Pero, no obstante, como os decía, todavía todo esto sigue en una fase pues muy embrionaria, ¿no? Muy de prueba del concepto o de MVP si queremos irnos al inglés. También pueden usarse estos sistemas pues para, por ejemplo, a partir del análisis de datos, ¿no? Pues para detectar vulnerables, para identificar puntos débiles de los sistemas de ayuda, por ejemplo, el lenguaje. Sí, o sea, si esto, por ejemplo, también lo podemos llevar a las administraciones públicas incluso o, bueno, o a servicios, ¿no? En general, que vayamos a dar a ciudadanos, igual que hay muchas webs, de hecho, de muchas empresas, ¿no? Que ya identifican en qué punto, por ejemplo, de la compra el usuario deja, ¿no? Y abandona esa intención que tiene de comprar. Por lo mismo, podríamos aplicarlo a, pues, cuando estás igual en una fase de aplicar a una ayuda social, por ejemplo, o estás haciendo un trámite, ¿no? Y de repente se detecta que te quedas parado, pues igual esos sistemas, ¿no? Están preparados para ser proactivos y llamar la atención del usuario. ¿Qué pasa? Que efectivamente para llegar ahí necesitamos entender muy bien todo lo que ha pasado hasta ese momento. Eso solo se puede hacer efectivamente con analítica de datos, hay sistemas que simplemente, bueno, con reglas muy básicas, ¿no? De, oye, pues, te quedas parado, el cursor no se mueve, no avanzas de sesión, pero sí que tienes una abierta, por ejemplo, pues con ese tipo de reglas básicas este tipo de casos es fácil, es fácil detectarlos y luego nos podríamos ir a otros mucho más complejos donde ya meteríamos esa inteligencia artificial y trataríamos como de agruparlos, ¿no? O sea, el caso de, oye, pues ha subido este documento pero este otro no o ha hecho ciertas cosas, ¿no? Y entonces inferimos en qué punto puede haberse quedado o igual le mandamos un recordatorio, ¿no? De, oye, ¿no? Líder, ¿qué tienes esto, no? Sin terminar. Entonces, bueno, pues sí, o sea, yo creo que lo que vamos a ir observando es que va a haber cada vez una convivencia mayor con este tipo de sistemas, ¿no? Ahora quizá nos parece que todavía no están ahí pero, bueno, pues a través de internet o a través de nuestro smartphone sí que los vivimos a diario, otra cosa es que no nos demos cuenta, ¿no? Pero sí que, bueno, cada vez los haremos más nuestros. Yo sí que espero que en ese sentido pues cada vez veamos también más tecnología y española adoptándola y cuidándola, ¿no? que al final también es un poco el objetivo de que estemos hoy aquí hablando de esto. Es verdad que no hemos explicado algo básico aunque tú sí que en tu introducción lo has comentado un poco, ¿no? Sobre qué es la inteligencia artificial que al final pues esto va de datos, Procesamiento complejo de información sería a lo mejor un nombre más fidedigno de lo que es inteligencia artificial más que ser evidente, ¿no? Para hacerse un poco una idea de que al final es esto, es procesamiento de datos pero complejo con procesamiento de datos y de información, ¿no? Y de aprendizaje a partir de un entrenamiento previo que hay personas que hay detrás. Me estaba acordando de un ejemplo reciente de cosas que habéis hecho en Singular de estilo de mapear y contar historias con datos y perspectiva del género que habéis hecho una cosa con respecto a la participación de mujeres históricamente en las Olimpiadas, bueno, cuando fueron las Olimpiadas, ¿cuál es el potencial de la inteligencia artificial o cómo puede ayudar también esto pues también desde las propias administraciones locales a descubrir un poco más de su historia y también de cómo están funcionando las ciudades con respecto a género y mapeando todos esos datos. Sí, o sea, esto fue un trabajo bastante chulo porque, y bien lo has dicho tú en la introducción, tenemos muchos históricos de datos, a veces están desagregados por género, otras veces no, pero en este caso pues habíamos encontrado uno que lo estaba y aprovechando un poco esta tendencia de las Olimpiadas pues estuvimos dándole vueltas a cómo bueno, pues hacer o trabajar en distintos tipos de visualizaciones, nosotros estamos ahí también bastante metidos en todo lo que es bueno, estos que se llaman dashboards, estos paneles donde se muestran visualizaciones interactivas y en ese sentido pues al encontrar este dataset dijimos bueno, podemos publicar algo pero vamos a darle una vuelta, a ver si publicamos algo que en cierto modo llame la atención y yo es verdad que tengo también esa sensibilidad hacia estos temas de género de cómo la mujer ha estado invisibilizada y con mi compañera Patricia que es la que la que lideró ese desarrollo esas visualizaciones pues me dijo bueno, podríamos ver cuál ha sido la evolución de la mujer porque seguro que se ve muy bien pues el número de medallas en cómo se han ido equilibrando todos los deportes con la consecución del tiempo donde qué países han estado siempre igual pues más en la vanguardia de la igualdad respecto a otros es verdad que se ve muy bien algo que parecía que igual nos iba a costar más trabajo de repente te lo llevas a una visualización y se ve muy bien y en este punto ¿para qué sirve la visualización? eso no es todavía inteligencia artificial digamos que para que eso fuese inteligencia artificial tendríamos que hacer algún tipo de tarea de aprendizaje a futuro pero sí que nos sirve para validar dónde estamos porque muchas veces con tantos datos lo que nos ocurre es que no vemos nada aunque creamos que vemos información no en un Excel al final es esto de una imagen vale más que mis palabras y en un gráfico interactivo se suele ver ese tipo de cosas muy bien entonces claro mientras tú dejas jugar también a la gente que viene a ver tu dashboard esto se publica como una historia de repente salen temas salen temas más allá de los que tú has encontrado y por ejemplo teníamos gente que nos decía oye os habéis fijado que en esta época que además coincidía con la época de las guerras mundiales de repente hay un bajón de mujeres oye ¿por qué sería esto? y entonces la gente se empieza a hacer preguntas se empieza a hacer preguntas y ahí es donde se empieza esto a cobrar forma y a digamos a ganar esa atención que igual durante años no la ha tenido yo soy muy partidaria de que este tipo de análisis se empiece a hacer y de que sea este primer no sé como el primer pie que metes ahí en la piscina pues creo que es una forma muy bonita de acercarse a lo que luego terminaría siendo la inteligencia artificial esa analítica de datos creo que va a ayudar mucho en distintos aspectos como tú bien decías Esther tema de administraciones públicas tema de cuidados tema de incluso análisis de fármacos por ejemplo podemos utilizarlo y podemos aprovecharnos de todos estos históricos estudiar a la mujer con todos estos históricos y ver también dónde nos faltan datos dónde nos faltan datos y demandarlos demandar que que se guarden que existan y que tengamos ese mismo derecho a ser reconocidas y a que de alguna forma eso derive en estos mecanismos de inteligencia artificial que al final sirven sobre todo para prevenir para prevenir que esto pues no vuelva a suceder o que si cuando baja cierto indicador pues también que te avise en fin digamos que serviría podríamos decir para corregir teniendo en cuenta que lo haríamos para el bien común porque muchas veces lo que pasa es que precisamente con la intención de no discriminar cuando se desarrollan estos sistemas pues no se hace la distinción de género lo que pasa con eso muchas veces es que precisamente no te permite hacer esas distinciones para el bien porque hay diferencias entre hombres y mujeres por ejemplo en estudios médicos que hay pues diferencias orgánicas que hacen que un medicamento pueda afectar de forma diferente a una mujer que a un hombre y de hecho sucede así y a veces por no recopilar datos de género caemos en este error que al final es perjudicar que las mujeres se beneficien completamente de estos sistemas o incluso a veces las compañías por evitar estos sesgos dicen bueno pues no vamos a recopilar datos de género porque queremos evitar los sesgos en la inteligencia artificial y luego ni siquiera pueden auditar estos sistemas porque como no han recopilado esos datos de género se están perjudicando o no efectivamente efectivamente hay un tema claro hay a futuro que va a llegar en los próximos años por supuesto que es el como de justos están siendo todos estos sistemas ahora que hemos visto la punta del iceberg viendo como pues con todo este movimiento de interseccionalidad hacia todo este tipo de sistemas que pasa con distintas etnias que pasa con diferentes edades que pasa con distintos backgrounds en general de la sociedad y por supuesto con el género hemos visto que los sistemas se comportan de forma diferente y tiene que ver con todos esos históricos de datos que veníamos aprendiendo porque al final de lo que aprendemos es de los datos del pasado del presente cuando hacemos ese análisis se ven muchos casos curiosos y esto va en relación con lo que comentabas Esther porque a veces se ve que es bueno por ejemplo que esa variable de género esté y otras veces igual es mejor quitarla y esto también nos lo enseña la inteligencia artificial donde parece que sí que pues hay que incluirla pues efectivamente como tú bien estabas diciendo todo lo que tenga que ver con ese análisis de cómo afecta algo a la mujer o al hombre pero por ejemplo sí que parece que se está viendo que en casos y además tradicionalmente ya nos ha ocurrido de análisis de currículum por ejemplo para contrataciones pues oye igual el que sea una contratación ciega también ayuda a que no haya de repente ese tipo de sesgos en la cadena y esto le pasó a hay un caso muy sonado de la compañía Amazon con los puestos de ingeniería técnica donde ahí pues esa variable de género al no estar representada de forma igualitaria pues al final el algoritmo tendía a ignorar a las mujeres que igual cualificaban de sobra para ese puesto simplemente porque claro no se parecían a los compañeros que tradicionalmente seleccionaban para esas posiciones con eso tenemos que tener cuidado y ahí entra el tema de la auditoría efectivamente se está hablando mucho y esto tiene que ver con esas líneas estratégicas europeas que se están empezando a diseñar porque está claro que un técnico no es capaz de tener todos estos puntos todo el rato en todo ese proceso de desarrollo es decir por un lado necesitaríamos un enfoque multidisciplinar en la tecnología que a día de hoy existen muy pocos sitios y cuando me refiero a esto hablo de distintos perfiles que coexistan en el desarrollo de este tipo de algoritmos o de analíticas de datos etcétera para poder tener estas perspectivas de género u otras que se necesiten esto se podría solucionar con un tema de auditoría sí lo que pasa que tampoco hay una receta de cómo hacerlo hablábamos antes de lo amplio que es la inteligencia artificial y también hay otro tema que es el cómo varía el tipo de dato no es lo mismo enfrentarte a un tipo de dato tabular en formato de tabla más rollo Excel que a un análisis de imágenes por ejemplo o a un análisis de texto libre como puede ser pues analizar un report con inteligencia con inteligencia artificial ¿qué pasa? que hay áreas y algoritmos que están más maduros que otros algunos son más transparentes otros son más opacos para algunos ya se han diseñado técnicas que sí que fomentan esa explicabilidad pero a veces no es suficiente y hablamos de explicabilidad para saber bueno pues qué variables han contribuido a tomar según qué decisión para llevar eso al extremo al final hay que digamos combinar pruebas que se hacen pues eso a nivel de explicabilidad dentro del algoritmo que para eso hay algoritmos específicamente diseñados ya os digo solo en algunas áreas no en todas y luego podríamos hacer pruebas a posteriori es decir cuando el algoritmo ya genera ese modelo de inteligencia artificial y lo ponemos a funcionar sí que se podría hacer pues lo que tradicionalmente se ha llamado el departamento de calidad de una empresa de programación es decir diseñamos una serie de test diseñamos una batería de pruebas y entonces la lanzamos contra el algoritmo lo que pasa que eso no se ha hecho en el caso de la inteligencia artificial tradicionalmente se han medido ciertas métricas que no tienen esa perspectiva digamos más social entonces yo creo que va a ser un área que va a merecer bastante y es un área que no necesariamente tienen por qué liderarla ingenieros o desarrolladores yo creo que ahí es donde se va a ver más claramente esa coexistencia de perfiles y cómo podemos recibir feedback de otro tipo de disciplinas que nos ayuden a complementar lo que lo que hemos hecho las auditorías hay el otro punto que queda es el cómo o sea dónde le da el valor se habla de crear certificados de algoritmos seguros de algoritmos justos pero todavía pues eso es un tema que está muy en el aire y la verdad que no queda claro todavía por dónde va a ir así que yo creo que la auditoría existirá cada vez se demandará sobre todo para esa inteligencia artificial que se va a denominar de alto riesgo que tiene que ver con salud que tiene que ver con finanzas en fin todo lo que nos impacta directamente nuestro día a día a los humanos pero ya veremos ahí qué pasitos vamos dando sí que es verdad que todo ese tema pues está muy incipiente tanto el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial como su auditoría y también lo idóneo pues es incorporar estos procesos de auditoría no al final sino al principio para enseñar las herramientas de inteligencia artificial ya desde el principio pues con esta perspectiva de género diversa contra sesgos etcétera y eso me lleva a otra cosa que quería preguntarte y es bueno si yo soy una persona que trabaja en lo local soy funcionaria técnico político me interesa iniciar un proyecto de este tipo ¿por dónde empiezo? ¿qué perspectiva de datos debo contar? ¿cómo la construyo? no sé ¿por dónde empezar en este proceso? ¿qué recursos me hace falta? ¿de dónde los saco? también mencionaban los Next Generation ¿no? bueno son muchas preguntas a la vez ¿por dónde empiezo? ¿de dónde tengo recursos? ¿qué infraestructura necesito? no pero me parece bien es un reto a ver si lo sé explicar bien o sea lo primero que ahora hay que hacer como una introspectiva de en qué momento estás y pasa mucho que yo ahora tengo más contacto con empresas pero en general tradicionalmente pues todo lo que ha sido organismos públicos ¿no? suelen estar siempre un poquito quizá por detrás ¿no? en cuanto a madurez de la tecnología según qué casos hay casos atípicos pero lo normal es eso entonces estamos en un momento en el que se han empezado a digitalizar muchas cosas por ejemplo típicos scans ¿no? de antiguos archivos y demás y empezamos a tener ya todo eso en digital es decir consumible por ciertos programas software ¿no? como puede ser pues los PDF los Excel etcétera ¿no? unos son más fácilmente traducibles a máquinas que otros ¿por qué? porque yo lo que necesito para luego trabajar con inteligencia artificial es pasar todo a números necesito de alguna forma convertir todo a valores numéricos o a categorías que por detrás digamos tengan números ¿no? pues que la cero signifique tal la uno significa tal y así ese proceso es el primero que se tiene que llevar a cabo y eso lleva por debajo una infraestructura efectivamente entonces la mayoría de casos que yo me he estado encontrando este año parten de la base de oye queremos llegar a esto ¿vale? pero esto está a un paso todavía más lejano que es hacer todos estos análisis de datos automatizar cómo generamos según qué informes generar alertas por ejemplo ¿no? todo lo que conlleva eso hace que primero tengas que trabajar en esta parte ¿cómo se hace? aquí hay varias formas y aquí también te encuentras distintas opciones ¿no? la mayoría la mayoría la mayoría de empresas es verdad que se están yendo a los cloud privados que al final te ofrecen pues google amazon y microsoft sobre todo microsoft es el que hay parece que está que está ganándole la carrera a amazon que es el que es el segundo y entonces esos clouds ya cuentan con una serie de servicios que te facilitan hacer todo ese migrado de datos ¿no? y es incluso esa limpieza también de los mismos y te los dejan digamos los ingenieros utilizan esos servicios para que se queden ordenados en distintas bases de datos pero de alguna forma conectados entre sí ¿no? o que seamos luego capaces de conectarlos a posteriori ¿qué pasa? que cuando queremos llevarnos eso a una infraestructura propia los gastos se disparan y ahí es donde estas empresas pues han visto la oportunidad ¿no? de de meterse en este mundo tan competitivo del software y los intangibles si yo monto mi propia infraestructura y de alguna forma la alquilo ¿no? y yo me encargo de mantenerla esos costes yo no los tengo que pagar como usuario o los pago al menos indirectamente por el uso de todos esos servicios entonces cada vez más estamos viendo que dependemos ¿no? de esas infraestructuras que nos montan estas grandes corporates ¿qué es lo que parece que está haciendo ahí Europa? Europa tiene un proyecto que se llama Gaia X liderado por Alemania y por Francia donde parece que lo que se quiere montar es una infraestructura donde puedan convivir partners ¿vale? terceros que podrían ser perfectamente Google, Amazon etcétera y otros pero bajo una serie de términos y condiciones que pone Europa ¿no? tiene que ver pues eso con cómo se guardan los datos con quién tiene derecho al acceso etcétera y esto sí que parece que bueno que es una vía paralela a todo lo que estamos viviendo en el mundo empresarial que es mucho más agresivo ¿no? que es contratar directamente esos servicios y ya está si tú te quieres montar esa infraestructura como decía en tus propios servidores vas a tener seguramente que trabajar otro tema que es la gobernanza de los datos es decir cómo lo securizamos cómo según qué perfil tengas puedes acceder a unos o a otros ¿no? pues como pasa un poquito ahora con el funcionariado no todos deberían poder acceder a todos los datos que estén alojados ¿no? en los servidores según tu rango según tu tipo de tarea pues tú tienes acceso a unos o a otros pues todo eso también hay que emigrarlo a estas infraestructuras entonces de ahí que toda esa complejidad conlleva un coste extra bastante mayor y se está apostando ¿no? por este otro tipo de infraestructuras yo lo que sí que he entendido es que a raíz de toda esta llegada de los fondos NEX y demás se va a invertir bastante en esos procesos de digitalización es decir esa transformación digital va muy asociada a estos procesos de oye vamos a ordenar todos estos datos vamos a almacenarlos en algún sitio seguro y vamos a empezar a sacar bueno pues toda esa información y riqueza que puedan contener ¿no? para luego posteriormente llevarnos a hacer análisis de todo tipo ¿no? y que concluyan en inteligencia artificial por ejemplo entonces yo creo que ese va a ser un primer paso el cómo empiezas sin saber digamos sin haber estado dentro del meollo yo creo que es difícil sí que creo que hay otra vía que son los propios proyectos europeos pero ahí ya sí que tienes que irte a consorcios ¿no? otra cosa que se está observando es que bueno pues distintos organismos a veces más de carácter social ¿no? público pero de carácter social se están aliando con otros partners técnicos para llevar a cabo procesos pues como pueden ser de auditorías o como pueden ser de estudios que empiecen un poco a acelerar toda esta detección y mitigación ¿no? pues de bueno de sesgos y de justicia de los algoritmos eso también se está viendo sería otra vía de entrada para aprender un poco del proceso ¿no? pero ahí estás digamos más delegado a cómo luego pues se construye esa infraestructura y a las decisiones que se tomen pero también bueno pues parece que habrá casos ¿no? ahora cuando cuando se empiecen a resolver todos estos proyectos a ver que que cositas salen pero pinta bien también por ahí es desde luego la forma de empezar a crear esos equipos multidisciplinares que hasta ahora quizá había sido difícil y no le habíamos dado la importancia que merece ¿no? hasta que hemos visto que esto pues nos puede de alguna forma caer ¿no? a nosotros y que todos estos sistemas que habíamos hecho y que parecían todos muy robustos y demás pues luego resulta que a las personas no les tratan a todas por igual entonces bueno pues ahí hay varias vías que podéis explorar y yo desde luego os animo seguro que en la parte de digitalización y transformación hay mucho además que se pueda digamos obtener sobre todo financiación pública para paliar un poco todos esos gastos Claro y otra pregunta asociada a esto es ¿qué personal es necesario que entramos en la necesidad de talento como comentábamos antes de formar tanto a nuestros funcionarios funcionarias técnicos técnicas políticos políticas para que estén preparados para incorporar estas tecnologías y saber cómo y luego también preparar a la población general para contar con expertos que puedan desarrollarla que puedan implementarla como comentabas con equipos multidisciplinares y esto también pues tiene que hacerse ya desde la escuela pasando por la formación profesional la universidad y toda la fuerza laboral claro por otra o sea hablamos de incorporar esto desde la escuela pero también tenemos la necesidad de ahora mismo contar con profesionales cualificados para esto que son escasos o sea tenemos una brecha de talento con lo cual también necesitamos tirar pues de empresas de formación que ya tenemos que hacen cursos online y presenciales bootcamps que nos ayuden a formar a toda esta gente entonces quería preguntarte eso como orientarías o qué consejos darías a las administraciones en términos tanto de formar a su personal como de potenciar políticas o iniciativas que ayuden a eso a formar a la población pues fíjate esto que estás diciendo además es una es una cosa que se están enfrentando las empresas tecnológicas y no hace falta que hablemos de tecnológicas que igual están innovando ahí en la frontera nosotros mismos por ejemplo nos estamos enfrentando a ese problema otra gente también que trabaja en sectores pues eso retail deporte y demás que tienen estos grandes departamentos tecnológicos están enfrentando el mismo problema y es que efectivamente no hay perfiles porque claro este área digamos de vamos a llamarle data inteligencia artificial con las dos vertientes surge a partir de 2015 más o menos no han pasado ni siquiera ni 10 años y han pasado digamos muchas cosas en el camino y entonces lo que nos encontramos es que claro las universidades que tradicionalmente tardan 4 años en formar a alguien pues tienen que renovar todos esos programas o quizá darle más protagonismo a áreas que antes no se lo estaban dando eso por un lado por otro lado existe una cantidad de perfiles de desarrolladores de código en las empresas que de repente pues igual sus áreas ya no son tan proliferantes y lo que se está viendo es un reciclaje de perfiles brutal es decir ¿por qué el fenómeno bootcamp está arrasando? el fenómeno bootcamp son cursos muy intensivos de generalmente 2-3 meses podríamos llevarlos a un mes pero lo general suelen ser 2-3 meses pues porque digamos te dan ese grupo de skills de habilidades que necesitas para moverte a otra área distinta aquí ya entra un factor también diferencial de si tú ya sabes programar o no sabes programar y es tu primer contacto con el código que eso también lo estamos viendo pero lo que decía sobre todo los perfiles que se están demandando tienen mucho que ver con ese procesamiento de datos todos estos perfiles que se encargan de montar nosotros lo llamamos tuberías pipelines para migrar los datos de un sitio a otro y transformarlos en el proceso pues eso al final se está encargando un perfil que se llama data engineer y que se encarga también de alguna forma de montar y configurar todas esas bases de datos y esa infraestructura a la hora de desplegarla por ejemplo estamos viendo como los perfiles tradicionales que nosotros llamamos DevOps que son estos administradores de sistemas ahora se están encargando de hacer todo ese despliegue y configuración y securización de todas estas infraestructuras y aparece el data DevOps y entonces por otro lado tenemos los que ya analizan los datos que ahí podríamos encontrar a los data science a los que se encargan de esa ciencia de datos a empezar a extraer conocimiento de esos datos y al perfil de data analytics más clásico que quizás está más ligado a esa visualización esa estadística y que convive también de alguna forma con ese data science pues de esos cuatro perfiles mi sensación por lo menos es que la gente se está formando mucho en data science y no es precisamente el perfil que más se esté demandando por el momento en el que estamos porque se necesita mucha gente que se atreva a trabajar con todas estas infraestructuras y con todo ese procesamiento de datos en ese sentido yo lo que sí que creo es que que empiecen a aparecer todos estos programas tanto privados como públicos que te enseñen al menos a trabajar el dato a trabajar el dato en todo su ciclo creo que es muy positivo creo que todavía falta mucho mucha base porque al final el trabajar con el dato no te asegura que luego sepas trabajar con inteligencia artificial y aquí entra otro melón gordo pero sí que me imagino que empezaremos a ver pues eso más profesionales juniors sobre todo saliendo prioritariamente de las universidades que ya empiezan a tener ese bagaje ese bagaje más actual o digamos más asociado a esta época actual que estamos viviendo pero la demanda es bestial o sea la mayoría de profesionales que nos estamos encontrando al final vienen de otras empresas y deciden cambiarse y rara vez es su primer trabajo el que obtienen con lo cual esto es una alerta clara de que necesitamos que mucha más gente se forme en estas tecnologías no sé qué intención tendrá el gobierno pero me imagino que algún plan formativo a través sobre todo de los ministerios me imagino que se estará hablando también para llevarlo incluso a institutos y que por ejemplo en asignaturas como tecnología u otros equivalentes pues este tipo de cosas se empiecen a hablar para también atraer por ahí talento a futuro desde sí bueno el gobierno tiene tanto planes como de alfabetización digital básica como de capacidades más avanzadas no sé tampoco concretamente si se plantea el tema de los institutos que es claro ahí está el tema perdona que se me ha olvidado del curso este que empezó en Finlandia el de elementos que hay que ahora se llama elementos de deía en castellano yo creo que me da la sensación de que irá por ahí que habrá ciertos programas accesibles más para el público general y otros quizá ya más específicos según pues eso el tipo de habilidades que necesites trabajar tú en tu puesto de trabajo por supuesto claro hablábamos mucho de eso de la perspectiva de lo que se está demandando en el mercado pero me planteo qué conocimientos básicos se necesitan desde la administración para para saber eso a ver porque por una parte dices bueno si la administración pues también puede necesitar este tipo de perfiles o puede externalizar el trabajo pero para para externalizar ese trabajo también se necesita un conocimiento previo porque muchas veces efectivamente hay empresas que dicen bueno vamos a hacerte un programita que te sirve para esto y te hace todo esto pero en realidad muchas veces se vende humo y la administración gasta dinero en algo que luego no sirve para nada o no tiene una interfaz de usuario adecuada y entonces nadie lo usa y acaban usando los de siempre pues el Google Drive no sé qué no sé cuánto entonces qué preparación es necesaria al menos para ser capaz de comprar estos productos y de tener la iniciativa de bueno voy a buscar alguien que me proporcione este tipo de programa pues es una pregunta yo creo que se la hace mucha más gente de lo que nos podemos imaginar porque es verdad que existe como cierta frustración bidireccional además de las administraciones públicas con las empresas hablo de externalizar y al revés por la dificultad a veces también sobre todo a nivel de papeleo que es la administración pública yo creo que uno de los problemas y digo problema porque creo que verdaderamente es un problema y está pasando también en las universidades es que como hay tal diferencia de sueldos de perfiles ¿no? que de este estilo que se pueden dedicar a la administración pública respecto a aquellos que se pueden que pueden dedicar su trabajo en las empresas hay una diferencia salarial brutal ¿no? y estoy hablando igual de una diferencia de 15.000 euros 20.000 euros en lo que tú podrías ganar anualmente creo que eso de alguna forma no sé se debería regular o se debería ajustar a lo que se está viviendo en el mercado porque si no me parece muy difícil que perfiles bueno pues como el mío o similares ¿no? quieran aplicar a este tipo de puestos de trabajo ese sería para mí el punto número uno y sin ese conocimiento claro es muy difícil que tengas a alguien dentro que ya te sepa asesorar ¿no? otra cosa es que se formen perfiles que sin duda lo sabrá que ya están dentro de las administraciones públicas que forman parte de todos esos bueno pues todos esos equipos ¿no? de sistemas informáticos que efectivamente pues llevan muchos años trabajando por esas infraestructuras en las administraciones públicas yo me imagino que ahí sí que están haciendo alguna formación aunque sea generalista ¿no? de oye qué es la inteligencia artificial cómo trabajamos el ciclo del dato ese tipo de cosas a mí sí me suena haber escuchado algún caso concreto lo que pasa que de nuevo claro esa formación también se externaliza ¿no? entonces habría que ver quién identifica esos requisitos que al final son necesarios para que esa persona luego lleve todo ese aprendizaje a su puesto de trabajo en el día a día yo de verdad creo que hay que hacer una reflexión sobre cómo bueno pues se hacen todas estas licitaciones sobre el tipo de software que se utiliza tipo de decisiones que se toman en el camino porque no creo fíjate que que los funcionarios tengan tanta libertad ahora mismo para elegir ¿no? con qué con qué trabajan casi pues eso alguien toma la decisión y eso ya va hacia abajo ¿no? y se hereda y en ese sentido yo creo que ahí pues es verdad que los grandes players volvemos otra vez a Microsoft a Google etcétera pues tienen las de ganar claro porque pues eso la infraestructura ya está creada lo que pasa es que hay pues una doble digamos vara de medir que es vale pero luego todos los datos pues estarán todos en su plataforma y además ya tienes este vendor locking ¿no? que tanto nos gusta hablar en tecnología donde ya una vez te has casado con alguien pues es muy difícil ¿no? que te muevas a otra a otra infraestructura diferente entonces bueno yo a ver espero que se haga esa reflexión creo que se necesita mucha ayuda mucha ayuda de técnicos que también estén involucrados en ese tipo de conversaciones sobre todo en aquellos órganos donde se tomen las decisiones y luego sobre todo el funcionariado pues formarle en uso de software y en uso de herramientas de analítica yo me imagino que cada vez más se van a utilizar herramientas de analítica igual que hemos aprendido ofimática pues habrá que aprender otro tipo de herramientas parecidas que de alguna forma traigan a esa persona ¿no? a ese usuario de todo lo que pasa por detrás pero sí que al menos que sea capaz de supervisar ciertos procesos y que sea capaz pues de entender ¿no? de entender lo que le está diciendo el sistema y actuar en consecuencia pero sí que yo creo que la inteligencia artificial es más difícil que penetre la administración en el estado en el que está ahora creo que es más fácil que lleguen procesos de automatización a raíz de todos estos bueno ya digo migraciones de datos y herramientas que parece que es lo que está sucediendo más ¿no? de forma habitual pero sí lo que comentabas que es necesario lo que se llama que parece que suena mejor en inglés el reskilling o recualificación o recapacificación reskilling sí de la palabra tanto a nivel de sector privado como en el sector público ¿no? como bien decía pues nos tenemos que acostumbrar a trabajar con este tipo de herramientas que hemos aprendido del office ¿no? otro tipo de cosas muy interesante pues sí el reto de cómo saber distinguir recitar procesos si nos decidimos por tecnologías de código abierto eso eso es el código abierto que normalmente bueno pues es lo ideal también para ser capaces de o al menos tecnologías que sean interoperables ¿no? que no te obliguen a lo que tú dices me caso con uno y ya tengo que estar con este todo el tiempo ¿no? porque esto es muy limitante ¿no? también y también resta oportunidades pues si a lo mejor nosotros en nuestra política queremos apostar por lo local en la contratación de este tipo de servicios o por la PYME que es lo que predomina además en España bueno pues entonces tendremos que saber cuáles son las posibilidades que son ahí influyen las políticas dirigidas a pues datos abiertos ¿no? por ejemplo claro si está en Open Science Open Data sí bueno ahora hablamos si quieres un poquito de eso pero sí sí bueno pues ya que lo hemos iniciado o sea como crees que debe ser un poco la perspectiva para no depender tanto de estas grandes empresas y que las PYME puedan tener a su disposición datos las PYMES y los propios las propias instituciones ¿no? ¿qué políticas de datos abiertos se podrían implementar? ¿cómo se podría hacer? claro o sea aquí volvemos a es como la pescadilla que se muerde la cola ¿no? en el momento en el que tú decides eso pues qué tipo de infraestructura quieres tener también tú puedes decir cómo de abierta ¿no? haces esa infraestructura es decir yo voy a volcar esos datos que yo estoy procesando en algún sitio me los voy a quedar todos voy a dejárselo a ciertas personas que accedan a ellos ¿no? y ahí es donde hemos visto un pues digamos ese portal de transparencia que a veces se ha ido creando en distintos bueno pues ayuntamientos entidades etcétera que es como ese primer paso ¿no? para estar conectados con la ciudadanía o al menos para que expertos y expertas en estas materias ¿no? de procesamiento de datos empiecen a sacar esa riqueza empiecen a crear aplicaciones por ejemplo que utilicen esos datos y le saquen otro uso ¿no? otro uso del que igual tienen más allá de estar en un Excel o formato equivalente hablábamos del open source y el open source surge dentro de la informática un poco para eso ¿no? para crear esa comunidad que contribuya al desarrollo de determinadas piezas de software al final lo que tú haces es abrir totalmente el código de tu de tu software y entonces pues la idea es que se construya una comunidad alrededor porque igual pues tú no te dedicas 100% al proyecto o te dedicas 100% pero el soporte digamos de la comunidad pues te da muchas más ideas para mejorar esa robustez o para mejorar lo que es simplemente pues el tema de funcionalidades ¿no? añadir nuevas mejorar otras etcétera yo creo que esto también da un poco de miedo desde el punto de vista de las instituciones públicas porque es verdad que tienes que tener un control no control de los datos etcétera sino el saber dónde te estás metiendo ¿no? porque esto pues eso claro hace que al estar tu plataforma también más abierta el código está más expuesto volvemos al tema de la seguridad ¿no? de esos ataques habrá que ver ahí cómo nos bueno cómo se posicionan ¿no? los gobiernos yo sí que soy mucho más partidaria para empezar del open data ¿no? y eso sí que lo hemos visto como decía los portales de transparencia si tú digamos abres cierta bueno parte de tus datos ¿no? de todos esos procesos licitaciones que se llevan a cabo etcétera podemos empezar a cruzar podemos empezar a cruzar datos podemos ver qué tipo de cosas se licitan antes que otras o a qué tipo de empresas se pueden digamos generar mapas ¿no? de empresas que están contribuyendo a la administración pública o a distintos organismos y eso yo creo que es algo positivo porque nos enseña efectivamente que con miradas distintas ¿no? y al final es lo que conseguimos abriendo todos estos datos que distintas personas los trabajen generen visualizaciones analíticas etcétera y generen alertas también ¿no? de oye me he dado cuenta de esto o este caso etcétera ahí tenemos el caso claro de Jaime Obregón ¿no? que en Twitter ha generado bastante revuelo con todos estos estudios de datos que está haciendo ¿no? empezó por Cantabria y ha seguido a nivel nacional y en ese sentido yo creo que es el camino ese es el camino sobre todo para mejorar ¿no? para hacer esa reflexión de oye pues tenemos esto ¿dónde estamos? ¿qué cosas podemos mejorar? ¿qué procesos podemos cruzar? que hasta ahora no se hacían ¿no? ese cruce de datos y de ahí empezar a sacar conocimiento y ahí es donde yo creo que se va a ver mucho mejor esa convivencia de empresa con la administración pública y como una se puede apoyar en la otra y viceversa cuando se sacó la estrategia de inteligencia artificial en paralelo un poquito antes también se se hizo un call para que para que las empresas rellenasen la información ¿no? a nivel de competencias de qué tipo de cosas hacían tanto pymes como grandes empresas en España y se intentó hacer como un mapa también incluyendo a grupos de investigación que que parecía que reflejaba un poco la realidad de donde estábamos lo que pasa que claro esos mapas es muy fácil que rápidamente caigan en desuso o que se desconozca ¿no? su existencia luego también hay que ver el nivel de interacción que tienen pero yo creo que también es otro camino ¿no? el decir oye pues vamos a hacer como un análisis de qué tipo de empresas tenemos ¿no? y quizá pues cuando se necesite determinado servicio que tú tengas ya una página web o un sitio de referencia de confianza esto se podría alojar no sé en alguna página del gobierno o algo así donde tú ya puedas de alguna forma ponerte en contacto con empresas que ofrecen ese servicio y que quizá a cambio pues no sé que tengan ciertas garantías ¿no? si tú tienes también desconocimiento de ese lado pues bueno que al menos tengas como ese pool de empresas que te garanticen ese servicio y te lo garanticen además con esa securización podría ser otro camino pero vamos como poco pues eso el apostar por el Open Data y como ciudadanos reivindicarlo reivindicarlo porque al final nos digamos que nos empodera ¿no? nos empodera pues hacia ese análisis de cómo estamos viviendo podríamos entrar luego en cosas de participación ciudadana pero ya se aleja ahí un poco el tema pero sobre todo el Open Data es verdad que no no podemos entrar mucho en este tema pero está muy conectado el tema de datos abiertos participación ciudadana el explotar estas tecnologías no solamente queda reducido o en el nicho de las empresas o de la administración sino que se puede co-crear o co-trabajar en soluciones pero claro actualmente es difícil pero puede tener un alto impacto ¿no? en el sentido de bueno acogerse por ejemplo a opciones como el uso altruista de datos del reglamento general de protección de datos legitimar el uso de datos generados por la ciudadanía ¿no? para co-crear políticas públicas para aumentar la transparencia ¿no? y luego pues desarrollar tecnologías y organizaciones pues que permitan a los ciudadanos almacenar y compartir los datos de forma segura que también entraríamos ahí un poco en el campo de la privacidad que no tiene por qué mermar ¿no? la capacidad de trabajar con datos abiertos y de compartir datos voluntariamente pues para uso público para investigación etcétera etcétera bueno que esto ya es otro campo que justo me ha venido a la mente porque hace poco pues hablaba de esto con Mara Balestrini que además también ella trabaja mucho por Cataluña en este tipo de temas pues de datos ciudadanos pero que es importante tener en perspectiva si bien es verdad que a lo mejor se nos va un poquito de la temática y no podemos enrollarnos mucho porque ya nos queda poco tiempo para dar paso a las preguntas pero sí, sí es interesante sin duda entonces hablando es verdad que nos hemos movido aquí desde el tema de la formación y del talento que hablábamos que es importante y también me gustaría proporcionar herramientas o al menos no sé nombres a los que las administraciones pues les puedan sonar o puedan recurrir a mí en el ámbito de la formación pues me viene un montón de nombres ¿no? desde All Women que está especializado en formación de ciencia de datos e inteligencia artificial para mujeres de aquí en Cataluña hasta otras que están más presentes a nivel nacional como puede ser Iron Hack Lewaum CodeLearn KeepCoding hay un montón incluso las propias compañías están montando sus propios sistemas también de este reskilling de sus propios trabajadores si bien es verdad que eso es más difícil que esos programas sean públicos me suena también bueno el Santander también tiene varios o sea que al final encontramos si a nada que busques yo creo que no hay una lista oficial de bootcamps al menos en la parte de data pero todos los que has mencionado tienen cositas yo pienso bueno antaño cuando yo me apunte en su día bueno pues al SEPE ¿no? claro al paro quiero decir cuando entré en el mercado laboral y me ofrecían esta lista de cosas para enviarme pues cursos acorde con mi lo que yo mi campo sí con tu perfil mi perfil lo que fuera pues a lo mejor este tipo de bootcamps pueden entrar ¿no? en esa claro de hecho yo creo que en algún momento pasará o sea el fenómeno bootcamp yo antes era muy negativa con esto porque no sé me daba la sensación de que eran programas que igual no estaban demasiado maduros yo creo que ahora sí que ya empiezan a haber bueno pues cosas más afianzadas también es verdad que de nuevo ahí hay un cierto problema también porque hay bootcamps que se hacen fáciles o que se montan fáciles porque también pues quizá el temario ya está pues muy mucho más trabajado el área está mucho más asentada es verdad que en el lado de la IA todavía no estamos en ese punto y sí que yo veo un exceso por ejemplo de bootcamps ¿no? de data science pero sin embargo veo pocos bootcamps que te enseñan plataforma ¿no? infraestructura lo que veníamos hablando de estos pipelines de datos empezar a trabajarlos y tal y claro mucha gente que se está formando lo está haciendo a través de portales de MOOCs ¿no? pues como Coursera Audacity son los que más están predominando en el área de la inteligencia artificial y tienen también mucha reputación porque los lideran bueno pues de nuevo personas que se encuentran en órganos de dirección ¿no? de Google Facebook etcétera y que venían tradicionalmente pues de universidades como Stanford y demás ¿no? MIT y también bueno pues muchas otras pero principalmente esas y sí que se ve como que tienen gran reputación ¿no? y que llegar es verdad que llegar a ese conocimiento tan sólido que tienen todas estas personas que además tienen gran calidad docente pues es difícil el llevártelo a veces ¿no? a un bootcamp donde ya pues tienes que buscar un formador que tenga además ese expertise o sea es complicado es complicado yo creo que también es bueno que empiece a haber distinta oferta porque una de las cosas que tenemos que hacer con la con la inteligencia artificial aparte de democratizar ¿no? su acceso y con los datos es también el ver que es un área también donde se pueden hacer cosas a ver mediocres en el buen sentido quiero decir que quizá parece un área que todavía sigue siendo pues muy elitista muy académica de muy difícil acceso y por eso yo sí que defiendo mucho al entrar a través de ese análisis de datos ¿no? empezar a ya navegar a ver qué te gusta a qué sectores puedes aplicar yo creo que ese es el camino ¿no? pues a través de elementos de IA a través del IA para todos también que es otro curso que hay online empezar a ver ese camino y atreverte sobre todo atreverte no querer ir de primeras a hacer inteligencia artificial empezar a entender primero cómo se hace todo este análisis de datos visualización etcétera y por ahí al final todo el mundo termina en oye vale pues ahora quiero enterarme ¿no? de cómo se hace este machine learning aprendizado automático etcétera y ahí es donde encuentras de verdad el área dentro de todo lo que es la inteligencia artificial que potencialmente te va a gustar porque también hay mucho desconocimiento de lo grande que es el campo y luego también de bueno pues de los recursos técnicos ¿no? que aquí ya hay otro tema también de sostenibilidad que se viene hablando de oye que igual el camino que estamos siguiendo ¿no? de crear cada vez modelos más costosos también a nivel energético igual que económico pues igual no es el camino ¿no? o sea que bueno luego aquí hay mucho mucho debate vaya que estamos todavía en la puntalice verde de la inteligencia artificial la verdad es que has entrado en otro tema que bueno no vamos a entrar ahora tampoco porque no tenemos tiempo pero es muy importante considerar el impacto ambiental de los datos a la hora también de hacer políticas al respecto o de seleccionar con qué tipo de empresa queremos trabajar asegurarnos que la empresa que tiene esa infraestructura de datos de los servidores bueno pues está usando energías renovables o que de alguna forma compensa emisiones de carbono o sea tenemos que ir a modelos de sostenibilidad medioambiental también porque no puede ser que si utilizamos cada vez más sistemas de inteligencia artificial big data sistemas basados en datos también contribuimos a cargarnos cada vez más el medioambiente ¿no? que esto es otra variable muy importante a considerar luego otra cosa que decía sobre los bootcamps creo que pasa similar no los bootcamps pues empezaron hace ya unos cuantos años y al principio pues estaba un poco todo más verde algo que está pasando un poco de forma similar con las empresas de o sistemas de auditoría de sistemas de energía artificial algoritmos etcétera etcétera también por proporcionar ejemplos aquí hay una en Cataluña que además tiene muchos ya muchos años de experiencia que se llama éticas consulting bueno trabajan en pero bueno como siempre a mí siempre me gusta dar nombres porque es útil para las administraciones a dónde me dirijo dónde encuentro un ejemplo de esto no quiere decir que tengan que contratar a esas personas pero sí pueden encontrar ese ejemplo ver su página web ver lo que hacen hablar con ellos y empaparse un poco seguir empapándose y profundizar en todo esto ¿no? al menos para seguir aprendiendo ¿no? más allá de lo que ya hemos hablado aquí pues que tengan recursos para ir un poco más allá y bueno ya con esto pues me gustaría pasar las preguntas que de hecho estaba viendo ahora que hay una que en realidad ya más o menos la hemos resuelto que dice bueno que sería interesante saber qué se puede hacer desde el ámbito educativo a nivel local para promocionar el acceso de las chicas a estudios de ciencia y tecnología que es verdad que hemos hablado un poco pues de ejemplos concretos de programas concretos de bootcamps de all women que justo está dirigido a mujeres pero bueno seguro que se pueden hacer muchas más cosas no sé si tienes otras claves en este sentido de cómo eso cómo desde el ámbito educativo al nivel local promocionar el acceso de las chicas a estudios de ciencia y tecnología sí a ver yo siempre también soy soy crítica ¿no? como que esa perspectiva de género que estamos diciendo que es imprescindible que se aplique a los sistemas informáticos pues también se tiene que trasladar al profesorado ¿no? Tradicionalmente los campos de ciencias salvo el de ciencias de la salud siempre han predominado hombres ¿no? en todos aquellos que tienen que ver pues con tecnologías con cosas así no matemáticas cosas más abstractas donde es difícil encontrarle quizá de primeras la aplicación yo creo que y por eso hablo mucho de esa aplicación de los datos ¿no? ahí es no hay que encontrarle el valor es decir no es necesario que tú luego no sé hagas una ingeniería o estés digamos enfocada al software pero sí que digamos que entiendas la tecnología que entiendas tu smartphone que entiendas lo que haces en el día a día en internet pues como una herramienta ¿no? como una herramienta que te da cierta libertad para crear todas esas ideas darle forma a las ideas productos que tienes en la cabeza proyectos en general y que te aproveches de eso yo creo que ese es el enfoque el hablar en clases de tecnología o similares de cómo pues es una herramienta es un catalizador que nos permite al final pues trabajar más rápido en distintas cosas y con mayor libertad ¿no? libertad en el sentido de que sobre todo si tienes que programar o generar algún tipo de funcionalidad ¿qué es lo que ya existe y ha funcionado muy bien? pues por ejemplo el reto de Technovation ¿no? se ha visto como a nivel mundial ha impactado bastante en las alumnas porque al final pues se crean grupos ¿no? que generalmente son grupos de amigas que se presentan pues a a trabajar en una idea que impacta en su ámbito local ¿no? es una idea que ya tiene un impacto social de forma indirecta y eso luego pues bueno se hace una presentación ¿no? en una universidad donde se entro que se haya escogido y después hay una semifinal y una final internacional ese proceso que esas perdón porque hablamos de Technovation y a lo mejor habría que explicar un poquito más el contexto de que es una competición ¿no? es una competición sí lo que pasa que digamos y claro la competición es lo que se utiliza para picar un poco a las niñas ¿no? que se lo tomen también más en serio o sea esto parte de una idea de enseñarles pues cómo se hace todo este prototipado de aplicaciones móviles ¿no? y se hacen escuelas ¿no? entonces claro se hacen sí generalmente hay como dos categorías hay una que es más para quinto o sexto que es donde empiezan y luego donde realmente hay muchos movimientos en la ESO ¿no? hasta los creo que la edad mayor son 16 años me parece que son las senior entonces digamos que claro al crear ese tipo de bueno de equipos ¿no? que suelen ser pues de 4 o 5 según tienen un mentor que generalmente es una mentora o sea intenta ser una mentora que les acompaña en el proceso desde que tienen esa idea hasta ver cómo la prototipan cómo aprenden Scratch que es una herramienta ¿no? que te enseña pues los fundamentos básicos de programación sin tú tener que programar en código pero ya te da ahí como unas nociones básicas y con eso luego lo presentan modo feria feria de toda la vida de feria de la ciencia pues lo mismo pero con sus apps ¿no? y tienen un jurado ¿no? y el jurado las evalúa ¿qué pasa en el proceso? pues que de repente han visto un montón de recursos han visto también limitaciones han visto cosas que no saben y quieren aprender y entonces eso es como una semilla que bueno pues se queda ahí y va floreciendo poco a poco ¿no? hay algunas que al año siguiente se vuelven a presentar hay otras que lo que hacen es apuntarse pues a un curso de robótica o de programación o lo que sea y hay otras que igual dicen oye pues esto no es lo mío pero al menos ya lo conocen ¿no? que ese es el distintivo el que al menos ya lo conocen y igual en algún punto de sus vidas dicen ostras yo aprendí esto igual ahora este es el momento ¿no? de darle una segunda oportunidad ¿por qué? porque hasta ahora es que ni siquiera era una opción es decir tú hasta que no llegabas a tecnología cuarto de la ESO por ejemplo era muy difícil que tú hubieses visto algo de software más allá de afimática ¿vale? entonces sí el Word el Excel todo esto lo hemos aprendido muy bien pero no hemos aprendido el valor que tiene el software y en todo esto como va digamos muy rápido avanzando pues claro lo estamos perdiendo ¿no? y entonces ya tú ya has tomado la decisión y entonces lo que se te ha enseñado en tecnología son cosas pues de hace ya bastante tiempo ¿no? que ni siquiera has llegado a profundizar entonces ¿qué pasa? que pues eso aparecen yo sé que hay asignaturas nuevas como esta de programación robótica y tecnología hay muchos cursos privados pero se necesita que eso también llegue a esos currículums formativos y luego otra idea que muchos reivindicamos sobre todo del lado de la inteligencia artificial es que en todas las carreras universitarias o grados de FPM da igual que existan también en aquellos que no son tecnológicos una asignatura que les enseñe al menos unas nociones básicas de bueno de programación de para qué sirve todo esto de qué impacto va a tener en tu sector ¿no? porque muchas veces hablamos de estas asignaturas de humanidades como esos complementos que se dan en ciertas carreras pero no se habla igual de montar una que sea inteligencia artificial para todos o que sea vamos a discutir ¿no? qué va a pasar no sé con el derecho del trabajo y la inteligencia artificial o la salud y la inteligencia artificial según determinados sectores y eso yo sí que creo que es muy importante porque hay mucho desconocimiento y el desconocimiento al final genera miedo y cuanto antes empiecen a abrir esos debates pues en estos centros de estudio más informado estará todo ese futuro alumnado porque al final luego tú puedes estar más o menos al loro si les blogs si te informas si les el periódico lo que sea pero desde luego que tener eso como una base obligatoria en todos estos programas formativos yo creo que es muy positivo muy positivo y luego pues bueno a ver que luego tenemos el papel de fundaciones y demás que montan eventos para todo el público general y todo esto que está fantástico también pero que lleguemos sobre todo pues a esas personas que se están formando claro porque es el tema de las fundaciones todo esto es un extra pero al final yo estoy pensando en las personas más vulnerables que son al final las que les afecta todas estas brechas cada vez se hacen más grandes entonces necesitamos que los programas no solo estén disponibles para quien pueda pagarlos o para los pequeños que estudian en centros privados sino también desde lo público y haciendo especial hincapié en que llegue a colectivos vulnerables ya sean niñas como niñas inmigrantes como niñas etcétera etcétera o solamente inmigrantes que no sean niñas pero que sean inmigrantes que no sean eso tampoco no solamente hablamos de género sino más allá de género todos estos colectivos en riesgo de exclución o ya excluidos y con claro obviamente muy importante lo que decías de que todos podamos entender estos sistemas cómo nos afectan porque bueno vamos a tener si no tenemos ya que trabajar con ellos usándolos y también nos sirve a nuestra capacidad crítica de saber qué son capaces de hacer para qué sirven que no nos vendan motos que tampoco nos vendan esas imágenes apocalípticas del fin del mundo del fin del mundo que se revela contra nosotros etcétera etcétera ¿no? es como un lenguaje más que aprende un idioma más justo un idioma más había otra pregunta por aquí sobre qué peligros nos podemos encontrar con el despliegue de estos proyectos de inteligencia artificial desde las administraciones públicas entiendo que obviamente uno de ellos muy grande es el de los sesgos pero claro ahí depende de dónde pongas el foco a nivel de infraestructura sin duda brecha de seguridad todavía yo creo que estamos en los inicios también de ver cómo estas piezas de malware pues al final se quedan con ciertos datos y cada vez tenemos más datos digamos sensibles sobre todo en las plataformas pues esas brechas cobrarán más importancia y por tanto habrá que trabajar ahí bueno pues que mínimamente pues estén cifrados o que sean bueno por supuesto difícil acceso pero que tengamos todos conciencia de lo fácil que es identificar a alguien con muy pocos datos sobre todo hablando de hablando de personas y esto pasó en Reino Unido hay un caso real pasó con el sistema de salud y un partnership que hicieron con DeepMind y hubo una brecha de datos y se lió bastante gorda porque decían que claro que igual con 4 o 5 datos podías trazar no sé pues el tipo de patologías que había en una zona del Reino Unido y entonces decían oye que igual vienen aquí ahora los de las pólizas de seguro a aprovecharse de esa información bueno en fin que pueden pasar un montón de cosas en cadena si esa información se libera lo mismo con el Open Data que a veces pensamos que el Open Data es coger los ficheros y ponerlos ahí en la nube o en internet y ya está y no hay que trabajarlos también un poquito para asegurarnos de esa confidencialidad de los datos aquí aparecen ramas luego como como differential privacy y hay muchísimos bueno algoritmos que se están teniendo ahí un poco en cuenta para evitar esa identificación del individuo generación de datos sintéticos también se está hablando y combinarlos con otros reales y luego ya es irnos al usuario final y efectivamente pues lo más predominante son sesgos sesgos que impactan digamos en ciertos colectivos podríamos pensar pues eso en etnia género etcétera pero también surgen otros problemas que tienen que ver con ese acceso ¿no? una de las cosas que veíamos el año pasado estoy participando con Digital Feature Society y decíamos jolín es que claro los algoritmos se hacen para la mayoría igual que todo en general en la sociedad ¿no? tú montas una convocatoria pública y está diseñada para una mayoría tú montas un sistema está diseñado para que una mayoría encaje pero siempre hay casos aislados y esos casos aislados hay que identificarlos y más cuando son algoritmos y hablamos de automatización ¿no? porque sistemáticamente los vas a dejar fuera todo el rato y aquí es donde cobra mucha importancia esa auditoría por eso queríamos llegar a ese punto de evaluación de supervisión y de auditar estos sistemas porque de alguna forma si cada vez automatizamos más procesos nos estamos dejando pues a una parte de la población seguramente fuera entonces también hay que empoderar esas voces y ver cómo hacer el lo llaman human in the loop ¿no? el volver a poner otra vez a los humanos en ese bucle de la automatización ver cómo puedo yo reclamar que un algoritmo me diga que me ha denegado algo ¿no? pues igual que ahora pasa con los créditos bancarios por ejemplo el ver cómo yo puedo exigir y el que existan organizaciones que hagan un poco de proxy ¿no? de oye que hay organizaciones que igual solo se tienen que dedicar a ver todos estos casos ¿no? que se están quedando aislados o ayudar a ciertos colectivos a que al menos metan su información ahí ¿no? y si saben que tienen que aplicar a cierta ayuda pues les ayuden que les hagan un poco de acompañantes para también pues eso que estén representados ¿no? en el sistema más que suena así como muy drástico pero es algo que puede suceder fácilmente en los históricos lo hemos visto hemos puesto antes el ejemplo de las mujeres ¿no? de las pruebas con mujeres en fármacos puede pasar en multitud de sectores a posterior y otro caso muy sonado era el de creo que también era en Reino Unido de cómo se hacía esta asignación ¿no? de lo que pasa después de selectividad y de cómo luego se asignan los alumnos a las universidades y resulta que había un sesgo también ahí brutal ¿no? con creo que era con en este caso con inmigrantes o personas de gente de no me acuerdo si dan negros o algo así pero ¿qué pasa? quiero decir que eso es que estamos viendo ya casos en los que los algoritmos por muy buena fe con lo que nos hayamos hecho y demás se vuelven en nuestra contra precisamente por esa pieza que falta de evaluación y supervisión más allá de todas esas métricas estándar que se hayan que se hayan llevado a cabo entonces bueno pues esa es la línea también de poner el foco ahí y ahí sí que puede ayudar mucha gente que como vuelvo a decir no necesita saber programar necesita un perfil técnico necesita esa empatía y ese trabajo social y esa perspectiva social que igual nosotros como técnicos no tenemos ¿no? o nos queda un poco más lejos ámbitos como sociología antropología etcétera ya nos queda nada nos quedan cinco minutos me gustaría dar la palabra brevemente a una persona que ha levantado la mano Sensi Domínguez nada un minutito para para intervenir si te puedes presentar o se puede presentar Sensi Domínguez y soy regidora del Ayuntamiento de San Puey de Llobregat es una pregunta muy concreta a raíz de la pregunta de la intervención que has hecho antes que esta que suscribo con el tema de las necesidades de no todo el mundo tiene que ser ingeniero no todo el mundo tiene que aplicarlos por lo tanto de otra es muy concreta en el mercado de trabajo de cara a la formación ocupacional o la formación de capacitación o reciclaje es muy difícil muy difícil saber cómo organizarla porque no sabes o no tienes información por mucho que busques encuentras cosas muy sesgadas sobre los nuevos perfiles no tan cualificados que además es el grueso de digamos de de las personas trabajadoras que han de aplicar esa tecnología que han de usar esas herramientas que sean de reciclar o sean de capacitar de de capacitación no encuentras ni los perfiles ni lo que van que necesita y que van a necesitar el mercado ni la formación que tiene que tiene que hacer no sé si tú en ese aspecto tienes algún tipo de orientación que nos puedas facilitar en temas de formación o perfiles que no sean tan cualificados que a mí me permita por ejemplo o hacer una una yo lo diré una formación ocupacional o de capacitación o mejorar la posibilidad de ocupación de las personas que están en paro y que en el futuro se van a quedar en paro precisamente por esa falta de reciclaje y de adecuación en las metas desde mira yo conozco el caso aunque este es un programa más largo pero yo conozco el caso de EOI de la Escuela de Organización Industrial yo he participado en alguna de sus cursos y además el target las personas objetivos son personas en paro y entonces bueno pues se les enseña desde programación en Python que es lo básico en este caso para meterse en el mundo técnico y entrar por esa vía de data y luego le enseñamos parte de inteligencia artificial según el tipo de curso entran más o menos al área este final de Machine Learning de aprendizaje ese me parece un ejemplo aunque claro están muy dirigidos o a personas en paro que digamos tienen el tiempo disponible para formarse y luego dedicar tiempo en casa si tuviese que ser algo mixto yo creo que es muy bueno la opción que dan estos MOOCs hay algunos que son muy divulgativos como este que estamos diciendo de la inteligencia artificial para todos y hay otros donde ya vamos profundizando en distintos aspectos muchos están incluso con subtítulos en castellano lo digo porque me imagino que también va por ahí que encuentras mucha formación en inglés pero es verdad que todavía en castellano aunque empieza a ver no es lo más proliferante y luego bueno pues a veces se nos olvida y en portales como edX que creo que lo que compró Miriada X que era el español pues ahí hay muchos cursos hechos por profesores por universitarios en distintos ámbitos y eso sí que están en en castellano que también a veces es una vía de recursos formativos importante luego por supuesto está el ya irte pues a una formación del estilo como hablábamos antes bootcamp que ya va muy dirigida a según qué casos o montar un programa claro formativo ya más ad hoc en el caso de las organizaciones la verdad es que yo no conozco ningún ninguna entidad ninguna empresa que haya dado así formación no me suena no sabría referirte a ninguna pero pero de cualquier modo sí que creo que una vía de o sea para empezar a nivel generalista ya te digo el elementos de ella está muy bien y además no requiere ver vídeo y para todos es con vídeos pero es muy divulgativo y tiene subtítulos en castellano y el recurso online me iría a mirada X que ahora no sé si está sobre o sea bajo X me refiero sí perdón lo decías tú Nery me parece también importante hablando de formar a personas que no quieren tienen por qué cambiar de profesión o de área laboral y meterse mucho en lo técnico pero como recurso para desempleados o personas que quieran recapacitarse pues eso tirar de expertas y expertos profesoras y profesores que te monten pues un taller ad hoc para la administración de turno y que tú puedas proporcionar ese taller a las personas que están en paro o el filtro que tú quieras hacer sí sí que es verdad que tienes que tener un poquito claro yo en mi experiencia con EOI pues eso que tienes que tener también más allá de la habilidad formativa que tengas el tener también esa sensibilidad de que esas personas no vienen de una formación como la tuya quizá más técnica o no han tenido igual tanto tiempo para enterarse de todos estos avances entonces sí que se nota que el profesorado de esos cursos pues oye somos personas que de alguna forma sabemos ponernos en la piel del otro que creo que es algo también muy importante como docente sobre todo estas nuevas tecnologías y ya os digo hay casos los hay y si no yo encantada a futuro de poder hacer algo ahí no hay ningún problema pero a mí por ejemplo sí que me gusta también recomendar mucho la divulgación que se hace en YouTube creo que tiene muy alta calidad el caso de Carlos Santana de Dot TSV es un claro ejemplo de ello que es capaz de traer conceptos pues que aparecen en papers que son muy complejos y aterrizarlos con imágenes vídeo y una locución que la verdad que es exquisita en ese sentido y que nos aprovechemos también de esos recursos esos gratuitos que a veces están ahí como desperdigados pero bueno que también siguiéndonos ahí en redes y demás pues sí que digamos intentamos darle salida y que se conozcan y bueno luego por supuesto pues análisis con los que hace Esther que a mí me parecen increíbles con entrevistas y demás yo creo que también por eso se aprende mucho más allá de que luego recibas esa calidad formativa creo que es un punto también muy interesante para ponerlo en práctica como para cada uno Muchas gracias Nerea también por el piropo lo tenemos que dejar aquí ya se nos ha ido la hora muy interesante todo hemos visto cómo pueden las administraciones públicas aprovechar la inteligencia artificial qué retos plantea cómo hacer esa incorporación esa transformación digital con perspectiva de género ¿no? feminista y nada más recordar que más adelante podrán volver a ver esta sesión en el espacio web del Lab Bonemaison muchas gracias y nos vemos muchas gracias